muy buenas tardes buenos días buenas noches en esta ocasión estamos en un chevrolet chevrolet aveo año 2006 motor 1.6 bueno le hemos hecho ya bastantes trabajos ahí le cambiamos la tapa de punterías porque pues ahí se ve como que le adaptaron el motor es más vamos a verlo bueno aquí le pusimos la tapa de punterías porque estaba quebrada la otra no la tengo se la llevó el cliente se ve que le adaptaron este motor porque porque este motor este vehículo no ocupa este lo que es el impec manifold runner control ball o lo que le llaman por ahí las papalotas secundarias este vehículo no lo ocupa pero le pusieron este motor entonces por ahí los sensores de oxígeno también ya le hicieron bastantes trabajos tenemos códigos en la transmisión y de hecho en ocasiones en ocasiones no ya que calienta no avienta cambios y destella lo que es la lamparita del hall y pues el check engine también nos 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 lo tenemos encendido porque pues cuestión de ese sensor y pues por ahí nos marca este el p0 300 bueno vamos a entrar aquí a transmisión vamos a apagar el flash y tenemos el 0401 o 401 que dice que la transmisión no está recibiendo datos válidos desde la computadora de motor bueno vamos a ver qué está pasando bien aquí desconecte este conector bueno quitamos la la tcm que va por ahí arriba sí entonces abrimos el switch y aquí este aparatito lo voy a utilizar en frecuencia y al parecer hay una trama eso nos lo está enviando la computadora de motor si al parecer aquí hay una trama hay que meter este osciloscopio para ver que no estén corruptos pero al parecer está bien si parece que esto está bien entonces vamos a checarle tierras y corrientes y seguimos bien entonces ahora ya checamos aquí lo que son cables de comunicación estos de aquí de esta esquinita ese cable púrpura y el otro me parece que es amarillo si bueno ahora vamos a checarle la tierra la tierra la vamos a encontrar aquí cable negro con blanco y en el segundo que es también es negro con blanco pero más delgadito entonces aquí vamos a checar tenemos tierra tenemos tierra ahora este cable lo traemos desde desde la batería de la terminal negativa o de tierra bueno voy a cortar poquito si entonces vamos a hacer la prueba de caída de voltaje el voltímetro lo vamos a utilizar en la escala de 200 200 milivoltios entonces vamos a ver aquí tocamos y tenemos 170 milivoltios pues la teoría dice que debe ser una tierra de menos de 100 milivoltios pero ahorita el vehículo está prendido las he visto hasta 200 hasta 200 milivoltios y están bien vamos a apagarlo vamos a hacerle ahora y apagado tenemos de .2 milivoltios o sea que no tenemos caída de voltaje o sea no tenemos o sea está bien pues ahí está .100 entonces prendido tenemos alrededor de 200 milivoltios 190 casi 200 pero encendido lo vamos a dejar por bien si entonces ahora vamos a checar las corrientes bien ahora de este mismo conector aquí tenemos los dos positivos a ver si se alcanza a mirar el cable rosa color rosa y el cable naranja de aquí de las esquinitas a ver voy a apagar el flash me hace que está haciendo si ajá ahí está si en el cable naranja debe de haber todo el tiempo es permanente así está el vehículo apagado así está como esté ahí debe de haber todo el tiempo en el otro debemos de ver esto una tierra abrimos el switch y ahora en los dos debemos de tener corriente voy a quitar el sonido ¿saben qué? voy a quitar el sonido y ahí tenemos aparentemente 12 voltios voltaje de batería en los dos ahora también esto lo vamos a hacer con la computadora conectada y el vehículo encendido ¿sale? vamos a hacer eso y la prueba de caída de voltaje bien mis amigos ahora vamos a hacerle la caída de voltaje a lo que es el lado positivo en lo que es permanente tenemos una caída bueno ahora este cable primero traíamos con tierra ahora lo traemos con corriente ponemos la punta roja al de corriente y punta negra allá que también es positivo pero vamos a ver cuál es la caída de voltaje la caída de voltaje en este cable es de 300 320 milivoltios aproximadamente ¿sí? lo tenemos en la escala de 2 voltios ajá sí ahí está bien vamos a acelerarlo no tenemos cambio ¿sí? entonces ahora vamos a ponerlo en el que vimos que estaba fallando que es en el cable rosita o sí rosa cable rosa y ahí ya tenemos un algo más alto miren 750 milivoltios ahora vamos a acelerar ahí está subiendo 800 900 un voltio un voltio ya es mucho de hecho el código le borramos códigos a lo que es transmisión y cuando lo podemos tener todo el día encendido y no nos da ese código hasta cuando lo aceleramos cuando lo vamos acelerando empieza a destellar la luz del hall que quiere decir que hay un problema en transmisión entonces aquí vemos que está muy alta la caída de voltaje sí de hecho ahí por eso me gusta este aparatito porque casi casi él solito me hace la prueba de caída de voltaje miren si se quita de rojo es que se le cae el amperaje aunque me siga marcando voltaje de batería entonces vamos a ver el diagrama es más vamos a reforzar esta tierra perdón esta corriente vamos a meterle con un fusible un cable con fusible directo aquí y vamos a tener que salir a probarlo bueno ahorita ya no lo voy a hacer ya sería mañana porque ya es tarde entonces posiblemente esto sea todo el problema esta caída de voltaje porque les digo solamente cuando se acelera por ejemplo en una subida ahí nos bota el código cuando vamos exigiendo al vehículo a este vehículo le acaban de cambiar la transmisión o reparar no sé pero este a lo mejor fue por eso no me supo explicar bien el cliente me parece que se les neutralizó ya de ahí no la sacaron entonces ya cambiaron la transmisión y ahorita a mí me la traen para cambiar la etapa de puntería bien amigos entonces según el diagrama dice que ese fusible es el 1 a ver hay 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces vamos a ver que es lo que hace en el 8 y hace lo mismo en el perdón ese es en el 6 1 2 3 4 5 6 en el 6 que es el que va directo hacia allá y hace lo mismo el 8 es el de bolsas de aire pero se comparte entonces quiere decir que mi problema está más atrás ajá entonces vamos a ir haciendo pruebas a ver que que circuitos tienen que ver con esto si se está haciendo lo mismo y si hacemos esto la prueba de caída de voltaje si aceleramos también sube bueno ahí dejé de hacer contacto si aceleramos también sube pero esto ya es mucho entonces vamos a ver vamos a ver un poquito más el diagrama y seguimos bien mis amigos pues entonces el diagrama nos trajo hasta miren allá a ver si se alcanza a mirar hasta ese cable rosita el cual se ve que anteriormente le pusieron un cortacorriente si y ahí nada más se ve como que le añadieron un pedazo de cable mucho más delgado esa es una alimentación principal prácticamente ese cable rosa alimenta todo el vehículo cuando nosotros damos switch si entonces ahí le hicieron algo entonces ahí con ese caimáncito yo estoy alimentando yo estoy alimentando a ver vamos a ver ahora para acá vamos a ponerlo así con este cable que traemos desde batería estamos alimentando este caimáncito y allá arriba y tenemos un consumo de una caída de voltaje de 400 milivoltios si si yo quito esto a ver si alcanza a mirar si yo quito esto vean se eleva entonces pueda que que ese sea todo nuestro problema pueda ser que ese sea todo nuestro problema esa alta pues una alta resistencia que debe de ver ahí y por lo pronto voy a cortar esas terminales voy a enroscarlas y pues si ese es nuestro nuestro problema pues ya nada más reparo salgo a dar una vuelta pero eso ya sería mañana bien mis amigos pues aquí por allá le hicimos algo ahí que ahorita por lo pronto a ver si se alcanza a mirar si unimos con ya se me perdió acá está con estos mismos estas mismas uniones pero yo esas las le quito este plástico y las dejo el puro lo que es el puro metal y después lo recubro con soldadura ahorita nada más está en modo prueba sale entonces vamos a ver vamos a encender el el voltímetro aquí que el que recuerde que este cable lo traemos directo de batería ahora se lo se lo ponemos acá y tenemos y tenemos un consumo ahí está luces prendidas prácticamente está todo prendido apagamos las luces nos baja a 500 500 500 milivoltios 500 casi tirándole a 600 y hace rato con las luces apagadas estaba en 800 y algo entonces si ganamos algo encendemos las luces sube a 800 perdón a 600 ahí está con las luces encendidas vamos a acelerar el vehículo y ahora no nos llega a 800 recuerden que llegaba arriba de 1 punto y algo de voltios y ahí muy apenas a 800 y están las luces encendidas así las apagamos entonces quiere decir que si ganamos si ganamos este pues si le disminuyimos la lo que es la caída de voltaje o sea si la de hecho pues aquí no hay que ser muy expertos miren a ver si se alcanza a mirar vean unos cuantos unos cuantos cabellitos nada más del cable miren y aquí pues esto ya se estaba flameando si ya se estaba poniendo color oscuro por por estas estas malas prácticas este se puede incendiar un vehículo se puede incendiar un vehículo porque el cableado se calienta el cableado se calienta entonces este pues quiero pensar que ahí se va a componer todo si entonces pues ahí vamos a acelerarlo nuevamente bien parece que entonces esto está quedando perfecto vamos a tener que armar hacer unas pruebas y seguimos la resistencia a los selenoides aquí está pin 2 y 4 el selenoide de control de presión el 16 a tierra ya bueno acá tenemos 7 ohms 16 16 todos tenemos 16 ohms ahí está si ahí está todo es en este conector en el primero si en el que siempre hacemos las pruebas el otro nada más es cuestión del tr tr entonces vamos a ver qué es lo que sigue con esto vamos a seguir haciendo pruebas estamos desconectamos todos los conectores de la transmisión a lo cual ahí vemos en el tr que tiene agua tiene agua tiene pues mucho sulfato entonces vamos a limpiar eso por allá el de los helenoides a ver si se alcanza a mirar pues ese no parece que no no está muy sucio igual lo vamos a limpiar vamos a cerrar pines y a ver cómo trabaja esto bien mis amigos salimos a probar el aveo a lo cual ya no ya no se quedó en tercera hace sus cambios de primera a tercera los hace bien y ya no se queda pues en una sola posición en tercera ya baja pero la cuarta solamente cuando le borras códigos la primera vez la hace entra la cuarta la cuarta el cuarto la cuarta velocidad pues este pero ya ya no queda como neutral bueno no quedaba neutralizado sino como quedaba en tercera en una subida pues la subía muy muy burro como decimos si entonces vamos a agarrar un poquito más de teoría bien mis amigos el código que teníamos es en el banco 1 sensor 2 o sea el sensor que está después del catalizador estos sensores ya se los cambiaron pero miren la marca entonces esto igual y posiblemente los golpearon entonces así estaba ya nomás en cuanto se tocó se quebró de los sensores que cambiamos por como por mantenimiento por kilometraje o como como se le llame tenía uno que incluso es igual en el conector se lo instalé pensando en que las computadoras a veces agarran unas estrategias medias raras entonces una falla en sensor de oxígeno más bien en el calentador lo primero que detecta la computadora es el calentador si si el si el sensor está trabajando o no se da cuenta hasta que corre el monitorio de sensor de oxígeno pero mientras no entre en el en circuito cerrado o en closed loop ella no está este regulando el combustible entonces dije yo no vaya a ser que esto sea lo que me está comiendo en la transmisión entonces ya miramos de que si le hacía falta una buena alimentación de hecho está en modo prueba todavía falta reconstruir ese cable pero este ya no se quedó en tercera porque se quedaba en tercera aquí todos los helenoides se apagaban quedaba en tercera entonces al acelerar en una subida pues no tenía fuerza verdad entonces ahí vamos ya en tercera vamos a ver si nos avienta el último cambio ahí está cuarta ya y no ha prendido la luz del hall ni la del check engine ahí está ahí aventó la cuarta perdón estaba en tercera entonces ahí aventó la cuarta ahí frenamos hace sus cambios descendentes ya me acabé la gasolina de este carro en tanto andar probando pero bueno son de las de las experiencias que que nos quedan verdad siempre pues sensores de oxígeno muy importantes en vehículos cada computadora cada marca cada vehículo inclusive siendo la misma marca agarran diferentes estrategias entonces aquí voy a embajada y pues vean que las revoluciones no van elevadas entonces pues aquí vamos a tener que cambiar ese ese sensor de oxígeno ese sensor de oxígeno porque entonces el vehículo no entra en circuito cerrado entonces esa es la falla bien mis amigos aquí vamos a escanear motor vengo llegando de de probarlo no hay código nos daba el código P0300 nos daba el código de sensor de oxígeno por el lado del calentador bueno vámonos a a regresar vamos a escanear transmisión ah bueno ahí le damos a transmisión ahora si no tenemos código vean la importancia de un sensor de oxígeno y eso que por ahí luego me critican que el segundo sensor de oxígeno no regula combustible pero claro que es importante señores claro que es importante miren entonces lo que le hicimos acá de que había un falso contacto lo necesitaba si claro que si lo necesitaba este ahí están las pruebas en el video pues muy bien mis amigos entonces aquí son esas cosas de que pues hay hay quienes la verdad le cuentas esta y no se la creen no se la creen se come un sensor de oxígeno y con pues si entonces son las estrategias que agarran los vehículos simplemente le faltaba voltaje pues más bien le faltaba amperaje por los pequeños hilitos que que andaban ahí además aquí están por esto entonces ya después de esto ya no se quedaban apagados los los selenoides de la transmisión entonces ya podíamos correr el vehículo normal hasta tercera velocidad no entraba la cuarta el último la última velocidad no entraba este por qué porque el 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 sensor de oxígeno no permitía a la computadora de motor entrar en ciclo cerrado en close loop entonces el vehículo anda trabajando conforme a memoria entonces no tiene control sobre la inyección o sea está en un en una inyección base pues y todo todos sus 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 comandos que la computadora de motor saca pues son por estrategia más que nada por estrategia entonces una de las estrategias es cancelarnos el último cambio este entonces pues ahí está ahí está el gran problema a veces este no te la creen cuando es un sensor de oxígeno que te provoque malos cambios en la transmisión no te la creen que también provoca cambios en el en el que no te aviente bien los cambios o erráticos bien amigos aquí vamos a salir estamos en en dry todos los helenoides están encendidos después prenden apagan dos prenden dos y cuando va en tercera todos están apagados en cuarta me parece que esto si no mal recuerdo son los que están encendidos y los dos de arriba están apagados a ver como sale el video porque voy a ir conduciendo yo no voy mirando yo voy mirando la carretera ahí ya va en cuarta en cuarta velocidad entonces ya le instalamos pues los dos sensores de oxígeno los dos sensores de oxígeno nuevos de buena marca como si fueran originales de hecho ahorita les hago unas recomendaciones para que salgan más baratos comprar estos estos sensores de oxígeno bien mis amigos entonces aquí instalamos le instalé este número de parte si es igual para el cableado no tenemos que hacer modificaciones ni andar cortando como le hicieron acá si como le hicieron aquí miren de hecho esta ni marca debería de ser porque hace batallar bastante lejos de ayudarnos hace dudar de los diagnósticos y más para cuando no sabemos hacer prueba los sensores bueno les digo cada sensor de estos lo cotice y me salía pues bastante caro entonces compré este número de partes lo pedí especial al refaccionario que en si es el que yo le estoy prestando bueno no lo traigo aquí si entonces este con este número de partes vamos con lo que compramos uno en el número de parte original podemos comprar seis de estos seis así con esas así seis entonces pues me salió bastante barato pero incluso en la misma marca en la misma marca en denso este trabaja como original pues para cualquier vehículo entonces este es el número de partes se ahorran bastante se ahorran bastante el conector viene exactamente igual a estos no tenemos que modificar nada entonces pues ahora si mis amigos estuvo pues ahora si que entretenido este asunto no en tiempo hasta eso de que fue un poquito rápido pero este pues si estuvo laborioso incluso de pensarse en la cuestión de si cambiar o sea porque la transmisión no hace cambios por un sensor de oxígeno o sea no hay lógica a veces pero cuando no hay lógica cuando no conoces el sistema ya cuando lo conoces el sistema full inyección ya este incluso por ahí les voy a poner el número del código que nos daba en transmisión que decía que datos seriales no eran válidos recibidos desde la computadora de motor entonces eso a veces que lo traducimos a cuestión de 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 comunicación si y no siempre es comunicación entonces es ahí donde debemos dar un poquito el plus verdad y pues si estamos cobrando el diagnóstico es diferente un escaneo a un diagnóstico un escaneo es meter el escáner y esto y todavía te pregunta te dice el cliente y si es eso lo que está marcando bueno entonces ahí págame un diagnóstico y te digo si en realidad es y entonces pues señores suscríbanse al canal un saludo y hasta la próxima mamá chau chau ¡Gracias!